Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Skaretsy Watt y bueno, el día de hoy les traigo un video de compritas y bueno, espero que les guste, ya saben que no es con el afán de presumir, sino de compartir, creo que yo iba a decir, no es con el afán de compartir, es de presumir, no, no es cierto, es al revés. Y bueno chicas, espero que les guste, son bastante compritas, como ya saben me encuentro cosas muy económicas, buenas, bonitas y baratas y bueno, se las voy a compartir y vamos a empezar con los anillos góticos que he conseguido, bueno, estos los he conseguido en Ebay y vamos a empezar con este anillote grandotote, grandotote, que bueno, es como una garra, se supone que es como un esqueleto, acá están los huesos y bueno, es así y este costó no más de 4 dólares en Ebay, ya tiene bastante tiempo que compré. Este, este en Plaza México que creo que ya se los había enseñado y este me costó como 8 dólares más o menos y bueno, es así, me voy a ir un poquito rápido porque ya son las 7 de la noche y no quiero que se me meta la luz y que ya no se pueden ver bien los accesorios. Bueno, estos otros anillos me los compré en Plaza México, Plaza México es un lugar donde hay muchas tiendas, como un mall muy mexicano para que me entiendan, que está en Los Ángeles, en la ciudad de Linwood. Aquí en México, en México, aquí en los Estados Unidos le dicen ciudad lo que a nosotros en México le vendríamos diciendo colonias, ok, entonces bueno, en la ciudad de Linwood, este, está Plaza México y bueno, estas garritas por solamente un dólar me encantaron. En Ebay las venden también más o menos ese precio o tal vez un poco más caras y bueno, tardan muchísimo tiempo en llegarte. Como podrán ver, estas son negras, este, con plateado y había unas que eran rosas con plateado o azul con plateado y o sea, gelo o garras góticas azules o rositas como que, ajá, no, 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 o sea, como que no van y bueno, yo escogí estas y estas de brillitos por solamente un dólar. Me compré seis de esas y este anillo me acaba de llegar el día de hoy, es de un ataúd y bueno, es así, este anillo lo sacan mucho en las páginas góticas de Facebook y bueno, es así, este me costó, bueno, lo costó a mi esposo creo que como por tres cincuenta, este, y me gustó mucho, 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 mucho. Ahora vámonos con los anillos un poquito más roquerones, este anillo me encanta, me encanta, me encanta, pareciera que fueran muchos anillos pero viene de la parte de acá, es así, entonces es perfecto para doblar el dedo, es súper, súper cómodo y este me costó solamente un dólar y se siente bastante bien la calidad. Este, estos anillos que siguen, me costaron un dólar en una tienda de noventa y nueve centavos que está cerca de mi casa y bueno, es uno en color plateado y uno en color dorado pero como un color dorado viejo casi tirando alea cobre y me encantan estos por solamente un dólar, estos anillos están súper, súper padres. Este anillo también me acaba de llegar el día de hoy de eBay y como que mueve la boquita, es totalmente de brillitos y bueno, es así como de resortito, este como por dos dólares, dos cincuenta en eBay, en Plaza México, este también, este dorado así como súper viejo, este dorado sí me gusta, no mucho, prefiero muchísimo más el color plata, este pero bueno, este por sólo un dólar, este en el suami o tianguis y también por un dólar y este sí está algo de cuidado porque este sí pica, sí, sí están filocitos los, los piquitos y por solamente un dólar, este también en Plaza México por solamente un dólar, este sí se ve corrientón, la verdad, a mí me gustan los accesorios que se vean, o tengo la suerte de encontrar accesorios de buena calidad a, a buen precio, hay ocasiones que sí me encuentro cosas que sí se ven un poco chafononas, esta la calavera, como que está muy sonriente pues, si no me gustan las calaveras tan sonrientes y luego es de los que se ajustan, los que se ajustan, me gustan esos anillos, no tanto, necesita estar así padre esto para que me lo compre y bueno, por ejemplo, este, este se ve de mejor calidad por solamente también un dólar y bueno, me gustó mucho, mucho y este alajero, chicas, este, me lo encontré en la tienda de noventa y nueve centavos, pero este estaba a un dólar con cincuenta, es como forrado como imitación piel con costuras rosas y en esta parte de aquí también es como una especie de gamusa rosa, me gusta mucho, tiene tres compartimentos, es así, y esto es para que tú eches monedas, le pongas una batería y ya te va diciendo cuánto llevas, pero yo lo pongo así por la razón de que aquí pongo mis cosas, este, y como podrán ver aquí tengo muchas calaveras, entonces, una de las calaveras, la que le toque el día, este, la pongo aquí y ya pongo mis accesorios, entonces, así me gusta tenerlo, está bastante, bastante bonito, otra de las cosas que me he comprado últimamente, o que más bien ya tiene mucho, es este esmalte de uñas en una forma de una cripta, si no me equivoco, y bueno, este es de Wet n Wild, lo venden mucho en el suami al que yo voy, en la época de Halloween, y después de Halloween los venden mucho, y me cuesta solamente un dólar, es en color negro, y me encanta, pigmenta bastante bien, porque hay muchos esmaltes que le tienes que pasar y pasar y pasar para lograr el color que tú ves en la botellita, y ese no, este, y bueno, son los colores que traigo, estos son de la marca Sally, y son los Instant Dry, y seca bastante rápido, también me gusta, porque este sí, con la primer pasada, también logras el color que ves tú aquí, y aparte que secan súper, súper rápido, entonces, a mí estos, estos esmaltes o barniz, me encantan, me encantan, lamentablemente no tienen en color negro, o sea, como que ya les hace falta, espero que no tarden mucho en sacar ese color, pero sí tienen unos como color guinda, azules, o sea, colores muy padres, pero el negro todavía no lo tienen, yo creo que tienen todos los colores, menos el blanco y el negro, son los únicos colores que no tienen, bueno, este, sigamos, esta bolsa o cartera me la regaló mi hermana el día de mi cumpleaños, y es así, con picos, ya todos me conocen que me encantan los picos, este, me gusta mucho, mucho, esta en DDS, me gustó mucho, mucho, fui hace como una semana, y es rectangular, se abre de aquí, y chicas, por solamente $7.99, y me encantó, me encantó esta bolsa, con sus estoperoles, su cadenita para colgar, está preciosa, y se me hace muy, muy económica, me encantó, estos stickers para las uñas, ya tiene un año que las tengo, desde el Halloween pasado, bueno, ya casi un año, este, y nada más me las he puesto una vez, porque traen varias tiritas, y bueno, es en forma de calaveritas, y como les digo, me la compré en una tienda de $0.99, y me encantan, me encantaron estas, también en Hot Topic, me costaron como $4 dólares, unas también para las uñas, como $4 o $3 dólares, pero de la calavera de The Misfits, y me encantan, me encantan estas, y no me las he puesto, no me las he puesto, porque estoy esperando ponerme uñas largas para poner el sticker, y que se vea súper, súper padre. Ahora vamos con los accesorios para el cabello, y bueno, estas rosas me las encontré en esa night and night, donde compré esto, este, en esa tienda de $0.99, y me compré dos, por solamente $1, he buscado más, porque varias chicas me han preguntado, y una amiga también, y dice que quiere una, que ella encargó una, no sé si por eBay, pero como $15 dólares, yo dije, hello, no, 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 a mí me costó solamente $1, y bueno, me compré dos, y me encantan, esta me la compré en el Suami o Tianguis, esta me dijo, mi esposo, no te la vas a llevar, y yo, ok, y, o sea, dije, si él me dijo, es porque a lo mejor le gustó, y también me gustó a mí, y es así, estas florecitas son como de telitas, con unos brillitos, aquí, y me gustó mucho, esta por solamente $1, este, bastante, bastante buena calidad, esta se la compró mi nena, y también me gustó mucho a mí, me gustaron el color de las flores, esta sí viene en una diadema, y por solamente $1, pero como que es tan muy bonito el color de las flores, me encantó, por solamente $1, este también es para la cabeza, pero como lo tenía guardada, pues está así como que fea, ya está en media arrugada, pero bueno, es así, y bueno, esta me costó por solamente $1, cuando su precio era casi de $8, $7.80, dice aquí, y dice que es de la tienda ivaniridi.com, y bueno, esta a mí me costó $1, esta sí está un poquito corrientona, pero bueno, me costó $1 en el suami o tianguis, y me encantó, esta por solo $1, esta no sé si ya se las había mostrado hace mucho, estas las compramos en ebay, están como por $1, es una nota musical con una calaverita, mi esposo y yo nos compramos una cada uno, y me encanta, me encanta esa calaverita, en la misma tienda donde compré esto y las flores negras, me compré estas pulseras, que me encantan, porque como que van mucho con el nombre que tengo aquí en YouTube, este, y bueno, son así, me encantaron los colores, me encantó el diseño, por solamente $1 cada pulsera, están preciosas, preciosas, estas otras pulseras, este, en Walmart, también ya tienen muchísimo que me las compré, las he usado poco, y bueno, estas como por $3, algo así, y están preciosas, preciosas, en Walmart, estos aretes, ay, ya se enredaron, se tenían que enredar, es que hay unas calaveras con una super cadenota, y ya se enredaron, bueno, a ver, ay, lo que me tenía que pasar cuando estoy grabando, bueno, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, son unos aretes que también me compré en el Suami, por solamente $1, y me encantaron, son estos aretes así, yo no me pongo mucho aretes, porque tengo el cabello largo, casi no me peino, entonces casi no se me notan, pero bueno, me gustaron, se me hicieron acá muy rockerones, y me gustaron por solamente $1, y estas cadenitas eran las que les quería mostrar, son de la tienda Route 21, estaban a $7, y yo en el Suami me las fui encontrando totalmente nuevas, por $1 cada calaverita, y están así, incluso aquí traen el precio, y bueno, estas están preciosas, por solamente $1 cada uno, ay, no sé si se enfoque bien, pero bueno, y ahorita ya se enredaron, fuimos a los callejones, o el L District, aquí en Los Ángeles, y en una tienda me gustó, que me gustó, vendían muchos anillos, pulseras y todo ese tipo de cosas, y me encontré esta pulsera de calaveras hermosa, viene así, y está preciosa, decía que costaba $16.50, que es el precio que las venden en eBay, pero estaba a mitad de precio, entonces me costó $8 y algo, y me encantó, es muy similar a un anillo que tengo, es igual también con la calavera, y sus calaveritas aquí, y esta me encantó, me encantó porque también el anillo que tengo es así, y bueno, esta por solamente $8, este collar a $3 en el suami o tianguis, este está súper pesado, es de muy muy buena calidad, y este me costó por solamente $3, me encantó esta cadena, con picos, este creo que también ya se los había mostrado, pero bueno, se los quiero mostrar, porque pues el video es de accesorios, este es un collar como muy gótico, con una rosa roja, los como diamantitos en color negro, la cadena está bastante pesada, está muy bien, no pesada que me agache, pero sí se siente pesadona, está muy muy padre, y otro esmalte de uñas, que en Hot Topic me encontré, es de este en forma de calavera, a mí me gusta mucho, mucho este color, y este que este es un perfume, un perfume así, y bueno, huele, huele rico, me gusta, me gusta mucho como huele, y bueno, quiero aprovechar para darle las gracias a mi cuñada, mi suegra vino hace como dos meses, y mi cuñada me mandó unas calaveritas, o sea, como que qué me podría gustar, si ve mis videos, qué le gusta, qué le gusta, pues las calaveras, o sea, era muy fácil atinarle, entonces me mandó unas calaveritas, porque dice que ella sabe, que yo puedo hacer algo con estas, estas calaveritas, no son así, son súper chiquitas, pero aquí tienen un orificio, para que las pongas en un collar, pulseras o algo, y me encantó, me encantó, están súper bonitas, bueno a mí mismo, es que yo las calaveras las veo bonitas, casi a todas, y también un collar con su pulsera, también este es la pulsera, pero también viene el collar de calaveritas, y bueno, cuñiz, muchísimas gracias por el detalle, este, de verdad que le atinaste, pues no era muy difícil, pero le atinaste, me encantaron, me encantaron, me encantaron, y bueno chicas, esas han sido todas, este, mis compras, de accesorios, también les voy a mostrar otras cosas, que he estado comprando, pero bueno, a las chicas que les gustan los accesorios, yo creo que hasta aquí llegó, porque ahorita les voy a comprar, compartir cosas que he comprado, para la casa, que me gustan mucho, entre una de ellas está, a unas flores, que también no las compré, donde compré esto, a un dólar cada, cada, cada florecita, y me gustaron mucho, me gustaron mucho, porque no son totalmente negras, este, y con estas, y las, las tengo en un, como en un florero, que redecoré, fue de un bautizo al que fui, y me traé, ya saben, se trae uno de los recuerdos, y me gustó, porque lo redecoré, basándome en un video de Pau, y, y con silicón, y toda la cosa, y se ve muy padre, se ve muy padre, porque el florero, trae unas, tiene unas lucecitas, color moradito, y en la noche las prende, y se ve muy padre, y bueno, les voy a mostrar, les digo más cosas, para las, para la casa, que he encontrado, súper baratas, que hay muchas chicas, espero que les guste, y bueno, a las que no, yo creo que hasta aquí, ya denle click al video, porque, este, ya, ya terminamos, empezamos con las cosas de la casa, son muy poquitas, pero bueno, se las quiero compartir, y chicas, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias, les mando un beso, un abrazo, también a los chicos, a todas las personas que me ven, de verdad, que me regalan, un poquito de su tiempo, de verdad, mil, mil gracias, hoy es 15 de junio, no sé cuándo subo este video, así que si los saluditos, no están aquí, espero que estén en algún otro próximo, pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, por su tiempo, nos vemos a la próxima, las quiero un montón, chicas, este es el cuadro, que ustedes me han visto, no es un cuadro, muy, muy grande, este, como podrán ver, ahí está la puerta del closet, no es un cuadro, muy, muy grande, y bueno, aquí en esta parte de aquí, tiene, donde prende, ahorita yo creo que no se va a ver, porque, pues, obvio, es de día, pero me encanta este cuadro, este, me costó por solo, 12.99, y me gustó mucho, 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 este, yo le dije a mi esposo, por favor, cómpramelo, porque se me hace como entre gótico, pero a la vez, como que no está, esto brilla mucho, entonces, como que le da luz, no sé, no sé, se ve súper, súper padre, y bueno, ahorita les voy a mostrar otras cosas, otro cuadro, me costó por solo, 7.99, en DDS, y me encantó, me encantó el color, este, yo no soy muy fan de la Torre Eiffel, pero me gustó mucho, y me costó por solo, 7.99, en la tienda DDS, así de que les pasó el dato, a las chicas, que tienen cerca, que viven aquí en los Estados Unidos, y tienen cerca de su casa, una tienda como esta, de cocina, miren, compré ese reloj, por solo 11.99, y me encantó, me encantó, me encantó, dice mi esposo, que lo pude haber hecho yo, porque me encanta hacer cosas, pero este, lo malo era, pues conseguir el reloj, y dije, no, pues de qué que lo hago, y todo eso, este, pero está muy padre, y este por solo, 12.99, no, 11.99, perdón, y también me gustó mucho, miren, este, este me encantó, me encantó, porque tiene aquí, cucharas y todo ese tipo de cosas, medidores, para pelar las verduras, este, aquí, no sé, creo que va una de las cositas, que están acá, este para abrir las cosas, y bueno, trae otras cositas, que ahorita tengo ahí, porque las usé, y bueno, este estaba totalmente nuevo, y el señor me lo iba a dar a 3 dólares, y yo así, todavía como que estaba dudando, háganme el favor, totalmente nuevo, por solo 3 dólares, y el señor me dice, ya pues, llévatelo a 2, este, y ya me lo dio a 2 dólares, entonces, me encantó, este, estos, fíjense, estos, me los encontré, en una tienda de 99 centavos, donde compré la, la, el joyerito este, ese es para el café, este es para el azúcar, y este es para la crema, para el café, por solamente 1 dólar cada uno, me gustaron mucho, estas calaveritas, las encontré en Rose, estas ya tienen bastante, también bastante tiempo, pero bueno, así es casi como, como van a ver ustedes aquí, en esta parte de mi cocina, y bueno, me gustaron mucho, me gustan mucho, estas con las calaveritas, y bueno, ese y este, pues aparte porque, da voltecitas, y está bastante, bastante práctico, entonces, son de las cosas, que me han costado muy, muy económicas, estos, estos son unos stickers, para la pared, son 3D, les voy a mostrar, porque, ok, viene esto, que se pega totalmente a la pared, y vienen estos así, entonces, se ven súper, súper padre, la torre y fe lo trae así, las aves, también traen eso, todo, estas, todo esto, es en tercera dimensión, y saben cuánto me costó, chicas, en esa tienda, donde les mostré el joyero, y todo eso, me costó solamente un dólar, solamente un dólar, entonces, me encantó, está súper, súper padre, y bueno, aquí les voy a mostrar, más o menos, cómo quedó ahorita, el área donde, donde este, donde estaba grabando, ah, miren, aquí están las, este, este es un, ah, un florerito, como florero, de un bautizo, al que fui, de una amiga, y decidí redecorarlo, basándome en un video de Pau, y bueno, ahí están las flores, ahorita aquí tengo, mi, eh, removedor de esmalte, y bueno, aquí tengo todo mi tiradero, como podrán ver, así quedó, pero bueno, chicas, este, espero que les haya gustado el video, o, ese, no sé si ya lo subí, o lo voy a subir apenas, es un, DIY que hice, y bueno, déjenme mostrárselos, este, no sé, no sé si ya haya subido el video, no sé, pero bueno, es un porta anillos, que yo hice, y me encantó, está, súper, súper padre, y bueno, yo lo decoré, a mi gusto, pero bueno, se puede decorar, de diferentes maneras, y bueno, chicas, eso es todo, ahora sí, espero que les haya gustado mi video, eh, esta calaverita, también les ha gustado mucho, y bueno, ahora sí, chicas, despidiéndome, con las calaveras, que tanto me gustan, les mando un besote, y un abrazo, bye.